La Obesa es necesario porque hasta el día de hoy sí que se han hecho documentales, largometrajes o reportajes, sobre todo del albinismo en África, porque sí que es verdad que esa realidad hay que contarla y el albinismo está muy perseguido, pero no había nada hasta ahora de cómo ve un albino en el mundo occidental. Nosotros queríamos ir un poquito más allá. ¿Cómo ve una persona con un albinismo? ¿Cómo transmites eso? Así que nos pusimos a pensar y vimos que lo mejor era narrar diferentes situaciones cotidianas que me pasan a mí concretamente porque hay muchos tipos de albinismo, el OB se centra en cómo veo yo, pero sí que es verdad que hay personas albinas y también con deficiencia visual que se pueden sentir identificados porque son situaciones que seguro que además de uno le han pasado. Decidimos hacerlo con cámara subjetiva, entonces aunque narran mis vivencias pues ha sido rodado con Miguel Camino, que es mi socio de Fler Producciones, él es el director de foto y productor de cámara del proyecto y él ha sido mis ojos en esta ocasión, el que todas las escenas las ha rodado él y todos los planos son con mucho desenfoque, borrosos, saturados de luz... Yo sé que al espectador le va a crear incomodidad, pero quiero crear eso, quiero que diga, ostras, realmente esta chica que así se tiene que enfrentar a su día a día así, que está claro que yo sé que hay personas que obviamente están muchísimo peor, yo soy una afortunada por ver lo que veo, pero sí que es verdad que muchas veces digo, jolín, yo vivo sola, ¿no? Hago mi vida sola viendo lo que veo, porque cuando veáis el corto veráis lo mal que veo. Hemos conseguido poderlo estrenar en un cine, que para mí también era un sueño, ¿no? Ver un trabajo ya mío en pantalla grande y pues ya podemos decir que sí, que se estrenará el 17 de noviembre a las ocho y media de la tarde en los cines Aqua, porque gracias a Ucine pues esto va a ser posible, os esperamos allí y os invitamos a que vayáis y la verdad es que muy contentos de poder ver en pantalla grande encima este proyecto que tiene mucho de personal y de emoción para mí.